Bueno, lo primero es que estamos muy contentos de seguir el trabajo colaborativo y la alianza con Jensen Group para esta segunda versión y como Smart Cherry estamos muy contentos que todo nuestro proyecto de la plataforma también se transforme en un evento presencial con un segundo año tan exitoso y donde nos sigue acompañando la gente que nos ve en la plataforma ahora presencialmente y también dar las gracias a todos los auspiciadores que también nos acompañan en la plataforma que ahora nos acompañan en el formato de stand en el evento. En esta segunda versión que será bastante parecida al primer año de Cherry Tech, tendremos tres masterclass a cargo de Carlos Tapia, Luis Valenzuela y José Ignacio Covarrubia y tres foros, uno de agua, uso eficiencia de agua, otro de Portingerto, un tema muy importante actualmente y el tercero de post cosecha. Estamos muy contentos porque en nuestra segunda versión de Cherry Tech, al igual que la primera versión, ya desde hace varias semanas están todos los stands completos y además tenemos una asistencia récord para este año de más de 1200 personas con todas las entradas vendidas desde hace casi dos semanas. Por supuesto, la verdad, el evento en estos dos años cada vez ha sido con más asistente, con más stand y ya esperamos tener un tercer año tan exitoso como las otras dos versiones. ¡Gracias!